¡Vaya año 2023 hemos tenido, eh! De verdad, eh. Han pasado un montón de cosas desde el Inmium, eh. Oye, ¿te acuerdas cómo lo petó Raúl Marín en su workshop de diseño UX? Sí, 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 sí. O la Masterclass de Behavior Design con Dani Solana y la de diseño inclusivo con Lorena Ramos, ¿te acuerdas? ¿Y la de ponencias que hemos tenido este año? ¿Qué me dices? Hace poco hablamos sobre Prom Engineers. Bueno, ¿y qué me dices de la creación del podcast Breaking Code? Es verdad, si llevamos por la segunda temporada. Es que los expertos que han venido han dado muchísimo salseo, eh. Bueno, y los clips se han hecho virales en TikTok. Si streameamos es de aula y todo. Bueno, ¿y no te acuerdas la que liamos con el dinosaurio? Es verdad, todo el mundo haciéndose fotos con él. Y hemos tenido un montón de eventos para Corporate de Dialogues y Exchanges, 15. Es verdad, con invitados de las empresas más top, Microsoft, AWS, IBM... Y hablando de AWS, ¿te has enterado del partnership con NTT Data para el Master de Cloud Computing? También hemos vuelto a Mundo Hacker como patrocinadores. Y también seguimos dando formación a grandes empresas, eh. Sanitas, Accenture, Orange y el Ejército de Tierra de España. Nadie quiere quedarse atrás. Es que estamos viviendo una revolución tecnológica que no para. Como las ferias de empleabilidad que hemos hecho. Madrid for Tech. Eso es. Hicimos tres en un año. Han venido cientos de invitados y decenas de ponentes. Y la primera graduación de los alumnos del Grado de Ingeniería en Desarrollo de Software. Nos lo pasamos genial. Bueno, ¿sabías que los alumnos ahora están trabajando en las empresas más top? Acuérdate de los niños que vinieron a visitarnos antes de ir al Campeonato Mundial de Robótica. O los ganadores del concurso Future Genius. Bueno, ¿y qué me dices de los pequeños genios del Summercam? Que hicieron 3D, hicieron programación, incluso domótica. 2023 ha sido el lanzamiento de nuestro servidor de Discord. Ya casi hemos llegado a los mil usuarios. Es que no paran de hablar por el chat. ¿Y el partnership con Google Cloud para el área de Data Science e Inteligencia Artificial? Definitivamente 2023 ha sido el año de la IA. ¡Hemos salido hasta los telediarios! Vaya años hemos tenido, ¿eh? ¿Y qué pasará el año que viene? Si es que el mundo de la tecnología va tan rápido que nunca te aburres. Ya. Estoy deseando que llegue 2024. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina